Para el matador Mi morena, si yo te llego a atrapar ¿De adónde te vas a escapar? Y en tu cuerpo de gacela Sentirás que te penetra el amor de este varón Entonces tú me dirás Haceme tuya mi amor Tú eres mi matador Y en tu cuerpo de gacela Y en tu cuerpo de gacela Esta noche que hay bailando al rancho en la camisa Llámame de doble paso tangueadito bailaré Llámame melongueado al estilo oriental Depeando despacito como baila Lota Güell Al compás de la acordeón a bailar el regido doble Troteando despacito este doble chamamé Esta noche de alegría con la dama más mejor En el rancho en la camisa Tangueadito bailaré Y en el rancho en la camisa 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 Yo siré camisa y plancha, mi pañuelo azul celeste La bombacha bataraza que esta noche llenaré El sombrero bien al nudo, una flor en el cintillo Una fresca colorada y al par gata llevaré Un fresco de agua florida para echarle a la guaina Un paquete de pastillas que a todas convidaré Esta noche de alegría con la dama más mejor En la noche en la camilla, sangreadito bailaré Van a estar linda la chanza Le hablaré linda la guaina Para hacerle a suspirar Para hacerle a suspirar Para hacerle a suspirar